GOLD SKRILLS RAPID HORSE Buenas amigos del canal de youtube Bienvenidos nuevamente por aquí Estamos con nuestro domingo de retros Vamos a jugar el juego Gold Patrol Es bastante bueno el juego Ya que tenemos que recatarle Algunas víctimas Y encontrar algunas llaves Para poder salir del lugar Espero que me acompañe en la aventura Y empezamos Bueno A ver podemos elegir aquí A una Gigi A una nena Puede ser Yuli o Seke Seke no va a pasar nada con este Y Yuli 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 O algo en Seke Tiene una buena arma Vamos a meterle bala a todos los fantasmas A todos los que joden Como ven se puede jugar por la pinta Multiplayer Estaría bueno Por ahí Si le gusta jugar Multiplayer Come on Seke Let's go No 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 Las mujeres Mujeres No problemo Yuli Yuli Bueno Como ven Empezaron a Arran un libro De fantasmas Y demonios No hay nada bueno En eso Así que Vamos a ver Que pasa Creo que abrieron el libro Lo leyeron Y salieron Los espíritus Malignos Oh hijo de puta Fantasma Que de demonios 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 He esperado tanto tiempo Para que alguien me libere Ahora podré conquistar A A todas las Diferentes dimensiones Con la ayuda de mis Minions Fuck you Fuck you Demons No Me trago Bueno Empezamos el juego Uh Hay uno de espíritu Aquí A ver Que hago Salto Bien Esto se gasta This way Esto Esto no se gasta Oh Que gusto Te lo he dirigido Ya Acá está la primera Víctima Te voy a tratar El abuelito Gracias Y encontramos Una Uh 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 Nunca he visto Un fantasma Que no pueda Atravesar Una pared Y mi bala Si atraviesan What Eh Me querés tocar Me querés tocar Eh No podés No podés Porque sos Un fantasma De mentira Porque si eras Real Traspasaba La pared Y yo Si le puedo Acertar What The fuck Bueno Seguimos Uh Uh Bueno Encontramos Otra llave Si Que carajo Está lleno De espíritu Este lugar Encontramos Otra llave Otra víctima Hola Oh Oh No hay que ir cerca De los libros Porque Pero que hijo de perro Acá tenemos Otra puerta Bueno Por aquí No hay nada No 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 A la Puta Salí ahí Boludo No No He visto Super campeones Y nadie me gana En esto A ver Aquí no había Una entrada Si Hay una entrada A la Puta Que Pollo Uff Hay otra víctima Cuántas víctimas Hechas Una llave Vamos a Seguir Vale Uh No sé Cómo no me agarró Bueno Ya estuve Ah ya me sale la palabra Éxito O sea que ya puedo Volar Rajar Irme Esta Madre Lugar Oh Oh Entró Puta Está lleno de pantal Aquí hay un arma Ejeje Encontré un arma Un arma Con qué cambio de arma 99 Pero no No gasta No entiendo Vamos a probar este Bueno a ver Aquí no teníamos más nada Aquí no encontramos Armas A ver A ver Exit Chao ¿Dónde es el exit? Otra llave Muere Muere Maldito Me sorprendieron La otra llave Bueno a ver Cómo salimos Afuera Para ¿Qué es esto? ¿Qué cuerno agarré? Uh Uh ¿Qué es? Qué mierda Tilo de granada Metralladora Este es Muy 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 Tenemos otra Acá Acá que ahí Vamos a ver No aquí ya vine Che 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 O sea que me quitó La vuelta Hace rato Ese entrado Aquí Uh 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 Maldito Salve Maldito Dejemos agarrar La llave ¿Y ese Diolito? Me está Esperando Bueno Vamos a ir A recatar A ese Que estaba Aquí ¿Cómo Paso Acá? Hola Pagarito Hijo De Perra Uh Carajo Más Estás Imbécil ¿Cómo Muere Esto? Me va A matar Que Caracha ¿Cómo Muere Esto? No Acá No Acá Puede Pasar Uh ¿Cómo Le Mata Al Árbol? Uh Bueno Vamos Por aquí Lejos De ese Árbol Encontré Una Comidita ¿Cómo Pasa Allá? Creo Que Por aquí A ver A ver ¿Qué Carajo De Caracol Con Cara De Uh 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 Aquí Hay Otro Salí Bien Rescatamos A gente ¿Dónde Ex Ah Este Es Yes No Bueno Pasamos La primera Fase Diría yo Rescatar A cuatro Víctimas Que Te Pario Que Te Pario Que Te Pario ¿Quién? ¿Quién Hay una llave? Hasta Aquí Llegamos A ver Ey Ah Zombies Malditos Uh 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 Maldito Fantasma Adiós Zombies Adiós Oh 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 Llave Que pesados Son Ey Uh Puta Los autos Arma Hijo Hijo De puta No Así que chicos Miren la calle Para cruzar Oh Ya ven Lo que pasa Más Zombies Bueno Voy a revisar Por aquí Primero Después voy a entrar Adentro Ni modo Que entra Afuera Deja de perseguirme Aquí tengo Llave Sammy ¿Dónde? Puta Abuelo ¿Qué hace ahí? ¿Y aquí? Prefiero no arriesgar Más Zombies Más Zombies Chao Vamos a recatar Al abuelo Al abuelo Me está esperando Ese hijo de perra Hola 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 ¿Dónde está? Ahí está El abuelo ¿Qué hay por aquí? Un carajo ¿Dónde respawnean eso? A la ventana Bueno Aquí que encontramos Ah Una consola Super Nintendo Quiero jugar Pokémon Super Mario Super Mario ¿Qué está? Ahí está Uh Quiero así Para mi pieza Para mi cuarto Para mi oficina Para mi tienda Para mi negocio Vamos abuelo Vamos abuelo Salimos 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 Aquí no hay más Nada Uh ¿Y aquí? ¿Qué es eso? Cero víctimas O sea Le rescate Le rescate a todo Pero no era cuatro Exit Exit ¿Dónde es exit? Uh Uh Puto Puto Puta Morirán 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 Malditos Hasta luego Oh Oh Entra Y aquí Dejé perseguirme Che Pelotas Más armas Ahora Pille Hay que mantener El botón Para correr Seguimos Revisando Todo ¿Qué está? Una tinta Uh Hijo de puta ¿Dónde te fuiste Maldito? Se apareció El hijo de perra Bueno Acá Respawnean Zombies Tengo que pasar Volando O matar Y ver Que hay allá Arriba No 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 Bien Tenemos aquí Más llave Oh El sí Puto ¿Qué mierda? ¿Qué mierda? Otro Fantasmo Vamos a tener aquí Vamos a mirar Que hay más No hay más No hay más Un carajo A ver Bueno Ahí entramos Pero voy a A probar Acá Quiero mirar Chao 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 Puto Puto ¿Qué? Hola abuelo Puta carajo Hay otro Otro Hola Me abrazó No me toques No me toques No me toques No Hola Chao Una puta Te le he dirigido Rompéle la cara al hijo de puta Uff Cómo se rebala Cómo se desliza Y Estamos llegando Hasta luego Bien Bien Bueno Ahora seguimos Con la tercera parte No Carajo Pa 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 Uh ¿Dónde siguen Estas Abuelas Qué carajo son Bueno amigos Antes que Termine Nuestra Nuestro domingo De retro Creo que Cambiaremos El nombre De esta sesión No va a ser Más domingo De retro Porque no Estoy alzando Más los domingos De retro Más bien Cualquier día Así que Vamos a Ver cómo Qué dicen ustedes En los comentarios Si Cambiamos domingo De retro O queda O ponemos Días de retro O solamente Retros Como ustedes quieran Dejen los comentarios Y por ahí Cambiamos nuestra sesión Bueno Uff Están avisados Porque ya no Alzo más Los domingos Estoy grabando Un lunes Oh Otra llave Más llave Me encanta Contra llaves 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 Ey por ahí Tengo que pasar ¿Por qué no puedo pasar? ¿Pero dónde Mierda Tal que está Oh ¿Qué carajo? Oh Puta Oh Este juego está Modificado Creo yo Porque Me hacen Daño Y no baja Mi energía O me parece Digo Estos emuladores Estos emuladores Vienen La mayoría De los juegos Modificados Si no En japonés Viene muchísimo Esta es una partida Tengo en japonés Por ejemplo Quería jugar Dragon Ball Pero Está en japonés Hay como Siete Dragon Ball Estoy en japonés Posible Así que Estaría buscando El ROM Para Poder Buscar en español El Dragon Ball Para poder jugar Visto que hay Uno en modo RPG Y otro modo Batalla Save Game Bueno ¿Dónde está? Todo el mundo Me llama Uh Que quilombo Que quilombo Que quilombo ¿Qué? ¿Qué pasó? No ¿Qué carajo pasó? Game over Oh Motherfucker Muy bueno amigo Quedamos por aquí Con nuestro domingo de retro Espero que les haya gustado Pásense por el canal Suscríbanse Le damos a gustar el video Y nos vemos Para las próximas Chau Uh ¿Qué pasa acá carajo? Esto no es un un hijo de puta Fuera Fuera Uh Uh Hijo de puta De mollona No ¿Qué hice? ¿Qué hice?